Hay escalas que permiten valorar el sangrado en cuanto a su actividad, la necesidad de hospitalizar y realizar endoscopías urgentes. Una de estas escalas es la escala de Glasgow-Ratchford, que en la revisión de la guía clínica del Colegio Mexicano de Gastroenterología del XXI propone que se debe tomar un valor de corte de una puntuación de 0 a 1. O sea, todos estos valores deben estar dentro del rango de nativos o normales para poder determinar que el riesgo de que ocurra una muerte o una complicación significativa sea menor a 1. Por lo tanto, que estos pacientes con este tipo de puntajes puedan ser manejados de manera ambulatoria. Y si vemos esto, ¿qué tipo de paciente es? Tendría que tener una buria. Acá los puntajes ya son de 2, 3, 4. O sea, debería estar la buria por lo menos de 37. En el caso de la hemoglobina, si ya tiene un varón, una hemoglobina entre 2 y 3 si ya tiene un punto. O sea, ya el resto tendría que ser normal. En las mujeres, la hemoglobina para que sea un puntaje de 0 debería ser más de 12. En la presión arterial, debería estar la sistólica por encima de 110. O sea, cualquier de esas debería ser negativo o al menos uno de los que representa un puntaje, solamente uno debería ser positivo. Por ejemplo, que tenga medina que todo el resto sea normal. Ya que tiene una presentación con síncope, ya le dan 2 puntos. Ya sale fuera de ese rango. Enfermedad antipática previa, 2, un fallo cardíaco, 2. Bueno, el asunto es de que si todo esto es normal, que van a haber pacientes así, o que solamente uno de los que tenga puntaje 1 se le aguda positivo, nos da la confianza suficiente como para decirle paciente, puede irse a su casa y regresar por una consulta ambulatoria para que lo evalúen por consulta externa. Y eso, ¿por qué se hace? Porque muchos pacientes, en la totalidad, con la cantidad de pacientes que hay, hay algunos, que realmente no son sanados de ese imperativo, se hacen una endoscopía y el sanado ya se detuvo, y no hubo necesidad de transfundir, y entonces, en buena cuenta, ese paciente requirió de una estancia de emergencia prolongada, porque el endoscopía no se va a decir inmediatamente, de repente, no sé si es el mismo día, sino el día siguiente, o dentro de dos días, dependiendo de las características del hospital. Me pongo el ejemplo del hospital. En el hospital somos tres gastroenterólogos, y este, bueno, ninguno de nosotros hacemos endoscopía de emergencia, no hay lo que hay en el hospital Almenara, que es una unidad de hemorragia inestiva. En Almenara, la unidad de hemorragia inestiva tiene, por lo menos, un gastroenterólogo y una enfermera para endoscopías las 24 horas. Entonces, ellos pueden hacer endoscopías en la madrugada, si es que es el caso. Entonces, fuera de lo que son los pacientes ya programados, nosotros podemos agregar un paciente de endoscopía en los turnos regulares. Y puede pasar que, por ejemplo, sea un fin de semana, pongamos un fin de semana, viernes, sábado, domingo, no hay programación, y el paciente llega el jueves a las 10 de la noche, cuando ya no hay gastroenterólogos. Ese paciente se puede quedar hasta el lunes, esperando la endoscopía, para llegar el lunes, encontrar una lesión no significativa que pudo haberse manejado de forma ambulatoria. Puede pasar. En todo caso, si es el caso, y está, digamos, protocolizado en el hospital, y tiene que haber un protocolo que valide esto, porque si ustedes lo hacen, digamos, de manera individual, según un protocolo que lo respalde mal a un paciente de su casa, y pasa algo por ese paciente, es responsable de quien le dio de algo. Entonces, si hay un protocolo, un acuerdo, un protocolo estandarizado dentro del hospital, se puede usar este tipo de escalas. Bueno, ya sabemos que es una hemorragia digestiva alta, y sospechamos fuertemente que sea un sangrado por úlcera, y empezamos el tratamiento. Lo que significa actualmente son individuos de bomba. Yo no sé si usan ranitilina, ¿no?, como tratamiento. Si la hemorragia es grave, la gente llega con taquicardia, o llega con una disminución de la presión sistónica. Se recomienda el uso de un metrazole en forma endovenosa, que puede ser 80 miligramos en polo, y 80 miligramos en infusión continua. Y hay otros que recomiendan, más bien solo dar 80 miligramos por día. Se recomienda que el periodo de más riesgo son las 72 horas, entonces debe mantenerse este tratamiento en ese tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Mantener un pH por encima de 6. ¿Por qué? ¿Por qué un pH mayor de 6? El homoplazole, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a hacer que se forme un coágulo? ¿Va a hacer que se activen las plaquetas? No. ¿Pero qué hace el pH mayor de 6? Hace que las plaquetas funcionen adecuadamente. Si el pH es menos de 6, el pH está en 3, las plaquetas no van a funcionar igual, las proteínas de coagulación no van a funcionar igual, los mecanismos de coagulación en general no funcionan igual, entonces existe mayor riesgo de que vuelva a sanar. Entonces la intención de mantener este pH por encima de 6 es que los mecanismos propios del cuerpo funcionen mejor. Un pH menor de 6 se entregan los mecanismos de formación del cuerpo y la función catetaria. En ese sentido, la reactivina no logra ese objetivo de disminuir el pH por menor de 6. Por lo tanto, no debe ser usado en hemorragios de 6. ¿Cuándo hacer la microscopía? En las primeras 12, 24 horas. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa en el hospital? Cuando los médicos de emergencia, cuando saben que no se va a poder tener una endoscopía alta y hay un paciente grave, por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia, tiene melenas, tiene una tenesis, ingresa con una presión sistólica menos de 90, lo estabilizan, inmediatamente hacen la transferencia almenara para que la unidad de una red investida almenara le puedan hacer la endoscopía. Pero bueno, ellos ya por cuestiones de que nunca hay camas, ese es el problema, que nunca hay camas. Entonces, conversan con el médico, si el jefe de guardia delmenara y probablemente, en algunos casos, no hay esa posibilidad, el paciente se tiene que quedar. Pero la idea es que sea entre las primeras 12 y 24 horas y estando el paciente estabilizado. ¿Qué significa el paciente estabilizado? De que su presión se haya normalizado, de que se le haya subido su embolomina por encima de 7, que su vía aérea esté, digamos, protegida, si es el caso, en los casos que vemos en el pasado debe colgarse en un tubo de otraquea, etcétera. Entonces, ya estabilizado el paciente, en ese término de 12 a 24 horas se debe hacer la endoscopía. Bueno, nuevamente, la incubación de otraquea, si presenta la insuficiencia respiratoria, si su estado mental está alterado o si hay una tendencia inceptiva. ¿Contraindicaciones de endoscopía? Ahí sí hay. Principalmente la perforación y en los casos que, por ejemplo, tenemos un abdomen rígido, doloroso, rígido, por síntomas peritoneales, le pedimos una placa de abdomen simple, vemos si existe el síntoma peritoneo y si existe, sospechamos de que es una úlcera perforada y lo que se tiene que hacer en ese caso es, ¿qué se va a hacer en ese caso? Ya no se hace una cirugía, pero está perforada. ¿Qué hacemos? Cirugía, tiene que pasar en cirugía, está perforada. Va a ser una prevención y química. Tiene que pasar en cirugía, se tiene que cerrar esa perforación. O un infarto agudo en miocardio. Lo del infarto es una indicación relativa porque, digamos, se puede hacer, digamos, en UCI bajo la coordenación previa con un cardiólogo, se podría hacer una endoscopía cuando hay un sacrado. En general, dentro de todas las causas hemorragia ingresiva alta, las úlceras pépticas representan entre un 40% y un 4%, una causa más frecuente. En segundo lugar, están las varíferas de estrófago, luego siguen las cintas hemorrágicas, el cirugía normal de White, pero no en orden. Estos pueden variar adecuado a cada estadística. Pero lo que sí, más o menos, es algo estatalizado en todas las estadísticas, tanto úlceras dodenales como básicas, en conjunto úlceras pépticas, son las causas más frecuentes de sangrado y están entre un 40% a 50%. La mortalidad global con úlceras pépticas es sangrantes entre 5% a 10%. Las causas más frecuentes son el uso de antiinflamatorios no esterolidos, incluidos las aspirinas, la infección por el Nicobacter o AMA. El riesgo de úlceras pépticas en los infectados por el Nicobacter pylori es de 3%. En Estados Unidos es de 15% en Japón. Un 15-45% de las personas que usan AINES, incluido la aspirina, pueden padecer de úlceras pépticas. Y esto puede ocurrir también con los Cox-Dos. Y el riesgo de resangrado una vez que el sangrado se ha detenido puede estar en las primeras 72 horas. O sea, puede volver a sangrar. Después de esas 72 horas disminuyen. ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico que la persona sea mayor de 60 años? El sagrado ocurre en un paciente que ya está hospitalizado por otras razones. Que tenga otras enfermedades en el fondo. Que tenga shock y protección apostática. Que padezca de alguna coagulopatía que requiera de múltiples transfusiones. Que cuando la úlcera haya sido detectada por una endoscopía, por ejemplo, la úlcera está ubicada en la curvatura menor del estómago adyacente de la arteria elástica izquierda. O que la úlcera está ubicada en la pared posterior del bulbo. Acá habría que poner bulbo dodenal. La pared posterior del bulbo dodenal. Esta ubicación está adyacente de la arteria gastrodenal. Por eso es que genera más pronósticos. Una arteria grande si se perfura por ahí puede comunicarse con esa arteria y entonces el sangrado va a ser de más pronóstico. Cuando se hace la endoscopía se califica el estigma de sangrado. O sea, cómo está sangrando o cómo ha dejado de sangrar y qué signos dejó. El estigma es un signo. Entonces, es una evidencia de algo que ha ocurrido. Y entonces, la clasificación de Forrest establece el Forrest 1 significa que hay sangrado activo que está sangrando. El Forrest 2 significa que hay la evidencia de un signo de que algo que ha sangrado pero que ya no está sangrando. Y el Forrest 3 significa que ni sangra ni hay estigmas o signos de sangrado. El Forrest 1 se divide en 1A cuando el sangrado es achorro, arterial. El 1B el sangrado es resumante. Y entonces, estos dos son los sangrados 1 que son sangrados activos. Cuando no hay sangrado activo puede ocurrir lo siguiente. Uno ve un vaso que no está sangrando, ese es el 2A. El 2B es que lo que se ve es el coágulo que está pegado a la pared y uno no sabe lo que está de abajo. Lo que está de abajo puede ser una base limpia o puede ser un vaso. El Forrest 2C es que no hay vaso ni hay coágulo lo único que se ve es que en el lecho de la úlcera hay una mancha. Y el Forrest 3 es nuevamente la úlcera que no ni sangra activamente y tiene un estigma de sangrado y que el lecho está completamente limpio. Obviamente el riesgo de estos pacientes varía con la calificación del Forrest. Si el sangrado es activo va a ser mucho mayor. Si el vaso es visible el riesgo va a ser intermedio. a partir del 2B el riesgo es bajo. Se consideraba que lo que se podía no dar terapia mescópica era el 12 y el 3. entonces no sé si ven acá que hay un chorrito ya acá hay un vaso y de este vaso está saliendo un chorro de sangre. acá bueno eso habría que verlo con un video la sangre es azul acá ya no está sangrando pero se ve el vasito la cabeza del vasito que está expuesta el problema con este vasito es que se puede volver a romper sobre todo si tiene manchas blancas estas manchitas indican riesgo de que puede volverse a romper y sangrar o puede haber un coágulo que lo está tapando ese es el 2B el 2C es el lecho de la búlcera limpio con una mancha pero que es una mancha clara no tiene esta protuberancia y finalmente el 3 es que esta es la búlcera y todo esto blanco es fibrina entonces la búlcera está cubriota completamente porque no hay estigma de sangrar ya se cubrió completamente la fibrina todo lo que había debajo entonces aquí el riesgo es muy bajo de que vuelva a sangrar ¿qué forza es este? este de acá 1A porque hay sangrado activo y el sangrado es activo este este de acá es un vasito entonces es un 2A por más que haya un coágulo acá lo que vale es el estigma mayor si hubiera este vaso y del vaso sale sangre ya no sería 2A sino sería 1A ¿no es cierto? porque el sangrado sería activo este de acá ¿qué sería? 2B ¿no? porque hay un coágulo este de acá ¿cuál sería? 2C ¿no? porque hay una mancha acá no hay propiamente una una estructura de un vaso ¿no? es solamente la mancha entonces ¿cuándo se hace terapia endoscópica? ¿cuándo? o sea saben ¿no? que cuando uno hace una endoscopía existe la posibilidad que a través del endoscopio se pueda realizar algún tipo de tratamiento a través del endoscopio se ingresa una un material ¿no? que puede ser una una probeta caliente que puede ser una aguja y a través de ese material da algún tipo de terapia entonces las indicaciones es cuando hay un sangrado activo sea 1A o 1B cuando hay un vaso visible que es un 2A y actualmente se considera que no existe evidencia de recomendar terapia endoscópica cuando hay un coaguladirido esto antes si se consideraba que se debía hacer terapia de todas maneras si está con terapia lo que pasa es que a la luz de los estudios con la con el tratamiento con omeprazol a altas dosis en un paciente con coaguladirido los resultados son los mismos que hacer algún tipo de terapia endoscópica y nuevamente ¿por qué ocurre esto? por costos las terapias endoscópicas son costosas un clip cada clip puede costar mil milocitos soles en algunos casos entonces veo una un coágulo ¿qué tendría que hacer para hacer terapia endoscópica? primero retirar el coágulo y después de retirar el coágulo ver qué hay debajo si veo un vaso tendría que colocar los clips o hacer una terapia por inyección o colocar una probabilidad caliente lo que tenga la mano entonces bueno lo que dice actualmente la evidencia es que es lo mismo dar terapia con infusión de omeprazol que tratar el coágulo eso es algo que es reciente el malo igual que ya lo había mencionado a ustedes es un desgarro de una esofagulástrica aquí está este desgarro es una persona que ha involucrado son movimientos graves asociados al alcoholismo o a la bulimia esa es otra otra etiología también las embarazadas también las personas que comen este de manera estos glotones también estas carreras de glotones el que puede comer más en menos tiempo puede pasar 5 o 10% de causas de hemorragia digestiva más o menos el hospital de Guay puede tener eso y cuando esta laceración penetra para más profundos puede llegar a perforar todas las capas y eso se llama síndrome de Berha dependiendo de la intensidad del sangrado y de lo que uno encuentra se podría usar terapia las úlceras de Cameron o lesiones de Cameron son úlceras que se encuentran en hernias y atales la úlcera está dentro de una hernia y atales y son hernias grandes pueden generar tanto sangrado digestivo agudo como crónico pero ya saben si hay una hernia y atal y en esa hernia esta es la hernia esto de acá es la hernia ¿cómo saber que esta es hernia? porque acá este ustedes ven que esto está estrechado ¿no es cierto? acá hay una estrechez de acá para acá es esófago estoy con el hemoscopio estoy entrando y entonces estoy viendo esto de acá que es la unión esófago-gástrica y esta unión esófago-gástrica se desplazó la tal vez no se ve bien por acá y acá hay una estrechez esta estrechez corresponde a la picatura del diafarme entonces significa que el estómago se ha metido por encima del diafarme entonces todo esto de acá es estómago herniado y en este estómago herniado se ha formado un abuso por la ubicación del abuso y que ahora se le ha dado ese nombre la lesión del diafar también llamada neurimacil sodide es una lesión que suele causar candrado digestivo masivo es una arteria de posición anómbana o mejor dicho un vaso sanguíneo de posición anómbana ocurre el 2% aproximadamente 2% de los casos de todos los casos de moraje digestiva es una anomalía anatómica de origen genético son vasos de gran calibre en la surmucosa y ocasionalmente en la mucosa gástrica entonces estos vasos de gran calibre normalmente deben estar en planos más profundos lo extraño acá que este vaso de gran calibre aflora en una zona superficial y por ser un vaso de gran calibre en una zona superficial pues está expuesto a que se pueda se pueda confiar generalmente se ubica en cerca al carriere eso es lo habitual que al inicio cuando se describió se decía porque estaba en esta ubicación 6 centímetros proximales al carriere ven el carriere pero 6 centímetros por debajo ahí es donde más se encuentra pero después también se encuentra en otras ubicaciones puede estar en el budino en el yuno y hasta en el recto se pueda encontrar el tratamiento cuando se encuentra ya sangrado siempre tiene que ser tiene que haber tratamiento de todas maneras tiene que haber un tipo de terapia puede ser crís puede ser endoriladuras puede haber visiones expresantes etc la astropatía hemorrágica ocurre en pacientes en estados críticos ingresados a cuidados intensivos el mecanismo generalmente es una isquemia en pacientes que está grave y la sangre es derivada de otros órganos hay una isquemia del estómago y el intestino acá se manifiesta de mayor manera y este menor aporte de sangre genera una disminución de la secreción de muco y un aumento de la secreción ácida y hace que se nacere la cosa en varios puntos lo que ocasiona úlceras múltiples sangrantes esto ocurre por ejemplo en grandes quemados en pacientes sequeados en pacientes de sepsis y generalmente en pacientes en intubación ventilación mecánica el tratamiento de previsión debe usar este tipo de pacientes se debe usar aumentasol a altas dosis y en la endoscopía cuando se ve se puede usar un tipo de terapia endoscópica también si se ve más asamblea las delanquictasias pueden ser aisladas o múltiples como el síndrome de la reducción del huevo este es como se ve una delanquictasia o una endoscopía en el estómago es como una especie de arayita llena de vasitos y los tratamientos suelen ser térmicos se pueden usar tratamientos térmicos como la reducción la hipertensión portal no solo ocasiona bases sino también puede ocasionar la estapatía hipertensiva que son generaciones vasculares que pueden generar sangrado crónico entonces se dilatan capilares o mucosos que pueden adoptar el patrón de sanguía o de piel de serpiente y lo mismo también puede tratarse con endoscopías el estómago el cáncer de estómago también puede sangrar y bueno las terapias las distintas terapias endoscópicas que tenemos en la incisión de adrenalina la esteroterapia no sé si ustedes han visto generalmente hacen esto en los programas de noticias hacen publicherry sale un doctor dando a conocer una técnica nueva y en realidad lo que está haciendo es haciendo publicidad su clínica y entonces hay estos tratamientos estas adenitas que salen en los pies no sé si han visto unas venitas que salen en los pies unas piernas y entonces le inyectan con una agujita le inyectan a la venita y entonces claramente se ve como desaparecen todas las venitas rápidamente ¿has visto eso alguna vez? ¿alguno de ustedes? ya lo que usan ahí es un esclerosante ¿qué es lo que se está haciendo en buena cuenta? lo que se está haciendo es quemar la vena es lo que le pasa a los pacientes oncológicos no sé si ustedes han visto pacientes oncológicos que les han dado múltiples tratamientos de quimioterapia sus venas se queman y entonces después ya no se les puede encontrar venas porque sus venas están esclerosadas eso que es una reacción adversa de un paciente puede ser un tratamiento para otro como en el caso de esas areaditas vasculares de los de los policheres que les digo y en el caso de la terapia endoscópica cuando uno tiene un sangrado con un vaso que se puede distinguir se puede inyectar una sustancia que queme ese vaso lo va a colapsar y va a impedir que circule sangre por ese vaso y por lo tanto no impedir la hemorragia entonces ¿qué esclerosantes existen? por ejemplo la monotanolamina el polidocanol destroza el 50% alcohol absoluto se puede usar otra terapia endoscópica que se usa en las varices gástricas es el senocrilato ¿alguien sabe que es el senocrilato? ¿alguna vez han usado hay unas pegamentas así chiquititos sí el tris ¿alguna vez han usado tris? ¿cómo les quedó la mano del tris después de usarlo? es inmediato primero es inmediato segundo inmediatamente la acción del pegamento se genera es rapidísimo ya en las varices gástricas no se puede inyectar el senocrilato en primer lugar tampoco se puede usar endoligaduras entonces a alguien se le ocurrió meter este pegamento el senocrilato con otro elemento que se llama lipiodol inyectarlo en la varice ¿qué es lo que se hace? se polimeriza esto y se forma una estructura dura dentro de la varice y lo que hace es que este pegamento se solidifica e impide la circulación dentro de esta varice lo que va a pasar es que ya no circula sangre por allí ya no va a sangrar y la sangre se vive a otro lado entonces a esa técnica se llama obturación esto de inyectar sustancias se llama escleroterapia esto de inyectar pegamentos en la varice se llama obturación de la varice hay mecanismos técnicos como las probetas calientes hay mecanismos mecánicos como el hemoclipo el hemoclipo es una como una especie de pinza que se que se cierra y este genera ese tipo de constancia la hidrolivadura que es una liga que ya le converse creo y la de un plástico entonces por el tubo del hemoclipo está pasando una un catéter dentro del catéter hay una aguja y esa aguja como cualquier aguja que usamos para inyectar en la vena esta aguja tiene pues ese mecanismo se mete se saca primero del catéter esa aguja por el otro lado va conectado a una jeringa y ya tiene la sustancia que vamos a usar se bueno finalmente se coloca la aguja dentro de la zona que se quiere inyectar y externamente con la jeringa se empuja el émbolo y va a entrar la sustancia en ese punto porque madura directa se puede usar la probeta caliente o estos clips que se pueden aplicar estos clips quedan abiertos y el mecanismo hace que se cierren y quedan aquí cerrados y el algoplasma ¿qué pasa si el sagrado recibió algo de tratamiento endoscópico? o sea hay varios tipos de tratamientos endoscópicos eso solamente es para que tengan una idea pero ¿qué pasa si vuelve a sagrar? entonces ¿qué opinan? hubo una úlcera le dio tratamiento con esclerosantes le pusieron una probeta caliente y pasaron 24 horas y el paciente comienza a tener una frecuencia a hacer tachicardias a bajarle la presión y comienza a hacer nuevamente milenas ¿qué hacen? ¿qué piensan? ¿qué van a hacer? ¿cirugía? ya le dieron una terapia endoscópica el siguiente paso es hacer otra endoscópica porque se ha demostrado que si es efectiva un segundo tratamiento endoscópico entonces se debe realizar un segundo tratamiento endoscópico que tiene una eficacia del 70% de todos esos casos de residiva es decir de todos los que residivan dándole el tratamiento endoscópico va a haber un 70% que fallan a ese segundo tratamiento entonces en esa situación de que falle ese segundo tratamiento lo que se recomienda es una embolización arterial o una cirugía actualmente se tiende más por la embolización arterial por la situación de querer ser menos invasivo entonces esto tiene una taxa de éxito la embolización tiene perdón acá debe ser menor el éxito fue menor que el tratamiento quirúrgico pero las complicaciones fueron mayores en la cirugía o sea ah no estoy leyendo en la cirugía puede tener mejor éxito en general ¿ya? pero ese éxito relativo que tiene en controlar el sangrado es contrarrestado por mayor tasa de complicaciones consecuentemente la cirugía puede provocar más mortalidad que la depolización arterial entonces la tendencia actual es realizar una embolización arterial antes que de una cirugía el problema es que no se hace en todos los hospitales tiene que haber un radiólogo intervencionista así es como se puede ver un sangrado de una varice esta es una varice de fondo aquí está el endoscopio dando la vuelta es una varice de fondo gástrico y esta es una varice del sofro en la en la en la ligadura lo que se hace es que se pone un capuchón al un cap ¿no? al endoscopio y por fuera de ese cap están las ligas y las ligas con un dispositivo se van primero se absorbe la varice con este cap el cap queda dentro por la por la aspiración queda dentro del cap y como por fuera del cap está la liga con este dispositivo se suelta la liga y queda la liga en la base de esta varice o sea esta varice quedó primero aspirada dentro del cap y después se soltó la liga en la base de la varice y es así como queda esta varice luego da caer y va a quedar una cicatriz entonces ¿qué ocurre en las varices de sofá? espontáneamente recibido remite un 50% y con los tratamientos disponibles el control es del 80% el riesgo de resangrado decíamos en la suerte de 32 horas acá el riesgo de resangrado es hasta seguida hasta los 5 días pero en general puede ocurrir hasta las 6 semanas la muerte la muerte por resangramiento es en un 4 o 8% de los casos 60% fallecen en las primeras 6 semanas no necesariamente por sangrado sino por otras cosas como falla hepática sepsis síndrome de pato renal podemos inhibir el sangrado de una varice pero el paciente puede fallecer por cualquier otra cosa el pronóstico empeora cuando el chan es mayor o cuando el mel es más alto la mortalidad cuando el mel fue menor y mayor de 18 estuvo entre 8 y 46% respectivamente así como usamos el ameaprasol para pulir el sangrado por 11 semanas se pueden usar sustancias vasoactivas tanto la trotide como la ternipresina cuando tenemos un sangrado por varices esófago o varices gástricas entonces estos fármacos se deben iniciar incluso antes de hacer la endoscopía una vez que se sospeche del sangrado deberíamos empezar este tipo de la pregunta el octróide es un análogo de la somatostatina y su principal acción es que va a generar la subinocación de la subinocación esplánica la subinocación intestinal esplánica ¿cómo se va perdón y vive la subinocación esplánica a través de disminución de hormonas este ¿cómo se usa? se usa 50 microgramos en bolo y luego 50 microgramos por hora por infusión en la venosa continua por 5 días la ternipresina es directamente un vasoproceptor esplánico y se usan en dosis de 2 miligramos de inicio cuando el peso es mayor a 70 kilos de la persona o del paciente y 1.5 si ese peso es menor y luego se usa 1 o 2 miligramos cada 4 horas por la siguiente 24 a 36 horas la dosis máxima que se puede dar es de 120 microgramos por kilo de peso por hora ambos son medicamentos que son eficientes en el control del sangrado por varices cuando un paciente es errótico sangre de varices se debe dar profilaciones antibióticas porque se incrementan las infecciones en general además del riesgo que puedan tener de broncoaspiración pueden haber infecciones de cualquier otro tipo y las drogas de lesiones son cefaloporinas de terceras generaciones si se usa esa persona está mal escrito acá también serían gramos por día por 7 días este es el mecanismo de la ligadura se afronta la varice se estira y se suelta la ligadura y lo que les decía la obturación en el caso de las varices de estómago el tratamiento se hace por obturación con este cianofrilato en casos de falla o de no tener contacto con endoscopía transitoriamente se puede usar una sonda de semestacking que es una sonda que tiene dos valores uno para el fondo y otro para el estómago y lo que hace se hace es traccionar esta sonda con un peso y por presión impide el saldrao y por último igual que como la asitis se puede colocar un tips para diminuir la presión por tal y por lo tanto el cohibido es sagrado ¿preguntas? ¿preguntas? es el último ya no hay una botella ok esta es la última clase de hoy pero pregúnten chicos pregúnten con respecto a Marraquí Cristiano alta alta ¿están la valla de Cachicarí? de gente felicitaciones muy bien hemorragia incestiva baja ya habíamos dicho el origen es por debajo del ángulo de TRIX TRIX bueno en algunas estadísticas pueden ser el 20% de todos los casos de hemorragia incestiva habíamos visto otra estadística que decía la de 40 la mortalidad de pacientes hospitalizados se apaga de un 2 a 4% el origen cuando hablamos de hemorragia incestiva baja el 90% son originados en el colon y como les decía puede haber una área oscura que es la intestina del báfano los signos que se pueden presentar es la estorragia es decir la aparición de sangre rojo-viva que mancha las heces o el papel higiénico y eso puede ocurrir por hemorragias o por fisuras que están dentro de lo que es hemorragia incestiva la hematoquesia que es lo que ustedes comentaban la presencia de esas rojas y cuando está asociada a la estabilidad de hemodinámica se debe considerar también que puede ser una hemorragia incestiva alta masiva en esos casos además de la hemorragia también se debe hacer una hemorragia alta puede haber medida cuando el tránsito es viento o cuando proviene el intestino dañado y puede haber en algunos casos dolor abdominal sobre todo cuando hay isquemia o infección cuando se trata de niños y jóvenes habría que pensar como causa más frecuente los divertículos de Mecker el pólipo juvenil es enfermedad inflamatoria del intestino en los casos de adultos cuando se usa el retorragia empezar en hemorragias y fisuras cuando se trata de hematoquesia empezar en divertículos en clases oculares neoplasias y colitis de cualquier estirpe isquémicas infecciosas asquímicas en los pacientes con VIH hay que pensar en infecciones por virus y en los pacientes que toman agnes considerar el sangrado por divertículos de todas las causas de hematoquesia estas pueden ser la frecuencia divertículos malformaciones arteriobinosas colitis de cualquier estirpe neoplasias origen anoreptal por hemorroides por ejemplo sangrado digestivo alto en un 0 hasta un 11% pueden generar hematoquesia y sangrado del intestino delgado puede ser por enfermedad de Crohn o informaciones arteriobinosas por divertículos de hematoquesia de todos los casos de hematoquesia 75% son originados en el colon 5% del intestino delgado un 17% puede ser por causas del intestino del tracto gastrointestinal alto y puede haber un porcentaje que no se llegue a identificar la hemorragia digestiva baja es grave cuando el sangrado persiste dentro de las primeras 24 horas de hospitalización va a requerir una transfusión de 2 o más unidades de sangre o puede haber una caída del hematopinto del 20% o más se considera recurrente después de las 24 horas se transforma de hemorragia digestiva agrada cuando hay necesidades de transfusiones adicionales para mantener al paciente una disminución adicional del valor del hematopinto o sea un paciente que ya está estabilizado y que el hematopinto nuevamente cae 20% más o un reingreso a un paciente que se le considera de alta pero que empieza nuevamente por hemorragia gastrointestinal baja en una semana posterior al alta factores de riesgo para hemorragia digestiva uso de aspirina más de 2 enfermedades como más de 2 o más comorbilidades frecuencia cardíaca más de 100 examen no dolorosos porque hay patologías que no causan dolor pero que son graves como por ejemplo la enfermedad diverticular se agrava rectal en las primeras 4 horas de evaluación síncope y una presión más que es diferente de una de 5 y 15 más o menos para los que no que una enoscopía la conocen un poco más probablemente por eso que no les he mencionado mucho pero una enoscopía es esto es introducir un tubo por el colon que tiene que ir con los diferentes segmentos del colon y hay que tener en cuenta que el colon no es no es propiamente una estructura tubular digamos longitudinal recta sino que tiene muchas angulaciones naturales obviamente y todo eso está lleno de heces para poder hacer una colonoscopía primero hay que hacer una limpieza del colon ahora imagínese un paciente que está sangrando y hay que limpiar el colon el colon se limpia con una de las modalidades que se usan más acá en Perú es el polipenín glicol el polipenín glicol viene de unos sobrecitos cada sobre se disuelve en un litro de agua y se toma más o menos cuatro litros de esa preparación cuatro litros alguien se ha botado con dos botellas de agua alguien ha tomado dos botellas de agua y dice que ya no pongo más ¿eso ha pasado eso? imagínate tomarte cuatro litros de un líquido salado un sabor desagradable bueno eso es lo que tienen que tomar los pacientes para prepararse de una colonoscopía es tan complicado que genera náuseas arcadas vómitos que en algunos casos se le tiene que colocar una sonda a la sodgástrica para que el líquido vaya pasando de una manera más lenta y el paciente lo pueda tener mejor ¿cómo se llamaba el polipenín glicol? ¿alguien sabe qué es esto? ¿tiene una idea? ¿dónde estamos? ¿ya pero ¿qué sitio del colon es este? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? en la flexura esplénica ¿no? este es el recto el sismoides ¿no? el armón sismoides con colon descendente flexura esplénica colon transverso flexura empática colon descendente ciego idio ¿correcto? ¿alguien reconoce algo acá? es el ciego entonces ¿qué es esto? acá hay un huequito esta es la pármula y lo sacan ¿ya? no siempre se ve así ¿y esto de acá ¿qué es? un huequito el orificio de pente ¿ya? entonces para llegar a hacer una colonoscopía completa debemos llegar hasta acá y ver estos esta imagen pero bueno se trata de una hemorragia digestiva si no hemos encontrado nada hasta aquí tendríamos que introducir más por acá y evaluar algunos estímulos del hilo por acá tendríamos que avanzar un poquito más por aquí ¿ya? entrar por la válvula del ocecal ocurre que se ve lo que está detrás de esto podría haber ahí una lesión entonces el endoscopio tiene una visión frontal y entonces en ciertos puntos quedan ciegos a la visión de la visión frontal ¿qué es lo que se tiene que hacer? es ingresar más profundamente y doblar la punta ¿alguien reconoce qué es esto de acá? ¿la válvula? no estamos lejos de la válvula al otro lado ¿el recto? este es el ángulo sino que el endoscopio entrado cuando entras lo mismo que pasa acá que no ves lo que está detrás de esto cuando entras por acá la visión de la parte de esta parte que está tan pegada el endoscopio cuando entra va a ver o vamos a ver digamos con esta visión y esas partes de acá podríamos podría ser que no las veamos que pueda haber alguna visión acá entonces por ejemplo en ciertas zonas del colon no solamente estas pero en ciertas zonas del colon hay que hacer una retroflexión voltear la punta del endoscopio para ver en las zonas de punto ciego entonces así como se ha doblado el endoscopio acá no estamos viendo frontalmente estamos viendo en forma retrospectiva hemos tenido que voltear la punta y estamos viendo cómo el endoscopio entra y además vamos a tener que hacer una vuelta entre 180 grados entre 180 grados por decirlo así para ver todas las circunstancias y acá también tendríamos que hacer lo mismo ingresar un poco más dar una vuelta y ver lo que está detrás de eso así igual puede pasar en las fracturas de clínica en la fractura hepática en ciertas zonas del colon hay que hacer movimientos eso hace que a veces se pierdan se pierdan diagnósticos o sea la cronoscopía tiene su grado de clínica primero es un examen que es la preparación es complicada es un instrumento que avanza para llegar acá podemos llegar con un metro de endoscopio el endoscopio el colonoscopio tiene un metro ochenta en total pero lo que pasa es que hay ciertos puntos donde uno avanza y el avance no es real es como que si fuera una chompa te pones la chompa y que la manga quede acá puedes seguir metiendo y remanda cada uno entonces al final remanda en la chompa que vendría a ser como el colon y el hermano como el endoscopio y entonces después de haber avanzado mucho y lo procedido avanzando lo procedido como que vas remangando el colon y al final se puede llegar hasta el cielo con menos tubo insertado dentro del cuerpo y se puede llegar con un metro pero ya les digo el endoscopio tiene un metro 60 un metro 80 más o menos el colonoscopio entonces si yo me vivo acá con un metro de 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 inserción del endoscopio podría entrar por acá pues algunos centímetros más unos 20 30 40 50 centímetros podría ir como más bueno entonces es un examen difícil para que se prepare doloroso porque va a haber puntos donde me voy a estirar demasiado mejor me voy a quedar dolor hay que darle mecanización para el dolor y además que puede ocurrir que haya zonas de puntos cigos que hay que examinar y entonces depende mucho de la habilidad del endoscopista para poder encontrar lesiones no solamente en el contexto de una hemorragia digestiva sino también en el contexto de una de una búsqueda de pólipos para la detección de cáncer de colon por ejemplo entonces ¿qué pasaría si encuentran un paciente con sangrado de 70 años y encuentran divertículos? ¿qué dicen? ¿cuál es la causa del sangrado? ¿el divertículo? ¿y si está lleno de divertículos? todo el colon ¿cuál divertículo sangró? ahora podría ser de que y ya ha pasado que tenga divertículos que los divertículos no sangren la mayoría de divertículos no sangran que uno ve todo el colon lo ve todo el colon y tiene divertículos pero uno entra al intestino delgado y tiene úlceras es una enfermedad de crón entonces el tratamiento es completamente diferente entonces para poder hacer el diagnóstico del sangrado con la cronoscopía uno tiene que encontrar el origen del sangrado y con la evidencia de que ha habido sangrado entonces por ejemplo acá acá uno ve el divertículo ¿alguna vez han visto divertículos? ¿saben qué es un divertículo? ya en la endoscopía se ve así se ve como un huequito lo que ha pasado es que la mucosa se ha armeado está por fuera la mucosa y la mucosa su mucosa se ha armeado se ha armeado a través de un punto de debilidad que es el punto por donde entran las arterias es el colon y entonces aquí en la base del 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 artículo o en el fondo en cualquiera de los dos que puede estar hay un vasito que sangra solo si yo veo que hay un divertículo sangrando o veo una zona en el colon donde hay hay sangre pero en otras solamente en esas circunstancias puedo decir que el sangrado es por divertículos no es suficiente como hay al del divertículo ¿ya? entonces en este caso había un divertículo sangrando y lo que hicieron en este caso porque este no es mi caso este es mi libro se colocaron este clips ¿no? aquí para ocruir en el vaso entonces así como la endoscopía cuando hacerla hay un paciente con sangrado divertido diverticular cuando hacer la colonoscopía entonces se recomienda entre 12 y 24 horas de admisión el paciente igual tiene que estar estable y hay que prepararlo a menor tiempo aumenta la probabilidad de establecer el diagnóstico claro esto en algún momento puede dejar de sangrar entonces se supone que si más pronto hago tengo mayor chance de encontrar el punto de sangrar entonces ese es un punto a favor de los que quieren hacer las colonoscopías más temprano entonces más pronto mejor aparentemente hay otros que tienen opinión contraria entonces al menor tiempo aumenta la probabilidad de establecer el diagnóstico y si esto genera que el diagnóstico sea con menor tiempo sea en 50-90% o sea si logro hacer la endocopía más pronto mejoraría la probabilidad de encontrar el diagnóstico aumentaría hasta un 90% y el tratamiento permitiría ocluir la lesión a unos 5-20% debe estabilizarse el paciente igual que la endoscopía alta se debe limpiar el colon con 4 litros de poliquilín glicón por día oral o por zona no se va a hacer se debe evaluar hasta el ciego e inclusive el ilium terminal y se debe evaluar les decía pues el recto del ciego las zonas ciegas con todas las maniobras prohibidas la retrofacción en el caso del ano uno puede encontrar pares o puede encontrar hemorroides otro método diagnóstico es la homografía se usan glóbulos rojos marcados y este lo dice cuando hacer un diagnóstico cuando el sagrado es activo entre 0.1 a 0.4 de litros por litros de sagrado si lo que va a pasar es que estos glóbulos rojos en una persona que está sangrando van a salir de sus vasos entonces se van a acumular en determinada área entonces lo que se evidencia es un acúmulo interdominal de este marcador que va aumentando progresivamente se supone que esto se hace en sangrados en los cuales no se ha podido detectar el origen por una endoscopia alta o una baja y entonces no se determina bien el origen y una alternativa es la marajilla está quedando bastante en desuso porque en realidad uno detecta por ejemplo el acúmulo del trazador pero uno puede fallar porque el vaso deja de sangrar y otro es que no puede diferenciar bien en este punto puede ser sigmodus o puede ser colon derecho entonces no identifica adecuadamente el lugar de que está sangrando lo que sí puede utilizarse como un medio previo a realizar una teografía cuando se trata del libro que vamos a ver después se puede usar la marajilla marcada con pertengato de tecnesio la teografía establece el sitio donde se extravace el contraste se necesita que el sangrado sea de por lo menos 0.5 mililitros por minuto y la sensibilidad de esta prueba disminuye si el sangrado se desarrolla lo mismo que la demografía se indica sobre todo si el sangrado es vacío que no se detiene es un examen radiológico con uso de contrastes por lo que debe guardarse la función renal y el antecedente de alergias a contrastes y puede la ventaja que si se detecta el origen del sangrado a través de la demografía se puede utilizar selectivamente el vaso sangrando bueno ante una sospecha de sangrado gasondisional bajo masivo masivo hay que ver si los si los vitales están estables si es que sí se puede hacer una coloscopía si es que no estabilizar el paciente y hacer una endoscopía alta establecer el sangrado y si no hay una fuente de sangrado localizado nuevamente volvemos a la peronoscopía si no se encuentra si no se localiza la fuente de sangrado se puede hacer una angiografía o una gamografía o llegar a la cirugía se puede llegar a la terapia endoscópica y si finalmente no hay una evidencia por endoscopía y por colonoscopía de principios sangrados se debe lograr el designio de sangrado vamos por los por la cirugía diverticulosis del colon los divertículos son la generación de la mucosa y su mucosa a través de la capa muscular en realidad son cero divertículos pues no contienen todas las capas del colon y los puntos de debilidad que revisan son los sitios por donde ingresan las arterias pequeñas del colon su ubicación es más común en el colon izquierdo pero pueden ser ubicadas en todo el colon se estiman la prevalencia del 30% a los 60 años y el 65% a los 80 años pero no todo sangra o sea uno puede tener divertículos una persona puede tener divertículos y nunca sangrar en la vida hay un hecho de que hay poblaciones que tienen menos virus de divertículos por ejemplo se menciona que la población africana menos del 1% y la población asiática menos del 1% tienen divertículos solo 3 a 5% de los que tienen divertículos sangran el sangrado es de inicio súbito no causa dolor como a gran frecuencia el sangrado viene del lado derecho del colon si bien los divertículos son más frecuentes en el lado izquierdo el sitio del colon que más sangran cuando sangran es del lado izquierdo derecho repito en el lado izquierdo son más frecuentes los divertículos pero sangran más del lado derecho y dos tercios de todos los sangrados diverticulares ocurren por divertículos que están proximales al ángulo esplénico el ángulo esplénico hasta el cielo decir que una hemorragia diverticular es definitiva es aquella en la que se hallan estigmas de sangrado se ve un divertículo y sangre en ese divertículo se ha relacionado al sangrado con ulceraciones o con erosiones que comprometen vasos superficiales del divertículo y estas erosiones estarían relacionadas con el consumo de aire o sea en el sangrado diverticular también estaría comprometido el uso de inflamatorios no esteroideos un 70 a 90% de los sangrados diverticulares se detienen espontáneamente y reciban a los 4 años en un 35 a 38% el tratamiento endoscópico es una posibilidad y la otra es la otra posibilidad terapéutica es la geografía más civilización arterial y en casos de recibido o falta de respuesta el tratamiento endoscópico o la geografía el tratamiento que se debe optar es por la cirugía las otras zonas colitis por ejemplo la colitis isquémica ocurre en pacientes mayores con enfermedades cardiovasculares la isquemia puede ser producto de hipotensión vaso alfamo por vaso de la colitis puede haber dolor y el dolor luego del dolor aparece rectomagia y diarreas pero también hay casos de colitis isquémica sin dolor en las cuales la isquemia solamente llega a la mucosa y esto ocurre cuando los vasos afectados son vasos intramurales en el área de la flexura esclémica ¿cuál es el sitio de irrigación de la mesotérica superior? ¿qué órdenos irriga la mesotérica superior? ¿en el cólomo hasta dónde irriga? ya y la mesotérica inferior es la hemotérica para abajo ¿cierto? en esa zona en la que se dividen las clasificaciones de estas dos arterias es una zona donde hay pocas anastomosis ¿ya? y entonces eso hace que ¿dónde estaba? que la zona de flexura esclémica sea la más frecuentemente afectada por este tipo de isquemia en la endoscopía lo que se va a encontrar es un compromiso segmental en la mucosa la cual va a dar edemas ulceraciones hemorragias sus mucosas en casos severos se detecta por imágenes del signo de la marca del dedo ven esto de acá son como adictos o en tomografía entonces eso solamente se detecta por en casos severos se detecta por este tipo de imágenes otras causas de desagrado son estaciones musculares estas se localizan en la mucosa y sin mucosa originan un 10 30% de los sangrados bajos ocurre también en personas saniosas que están asociadas a enfermedad cardiovascular y enfermedad renal también se pueden encontrar en estómago intestino delgado pero la mayoría de las desagres se implican en el colon derecho no siempre sangran inclusive su hallazgo no explica necesariamente el sangrado lo mismo que la del divertículo uno puede encontrar desagres vasculares pero no ser la causa del sangrado puede ocurrir recidivas en el primer año y 45% a los 3 años cuando se sospecha debe evitarse usar opioides porque pueden hacer que se haga vasoconstricción y no se vayan estas malformaciones y lo mismo no lavar con agua fría por la vasoconstricción porque puede limitar la detección de estas malformaciones y las terapias entre otras las que se producen terapias térmicas y contratos como el argonplasma troctitis por radiación troctopatía por radiación o troctitis por radiación acá se ve como unas malformaciones vasculares parecidas a ello cuando las personas tienen cáncer de próstata cáncer de útero muchas veces parte del tratamiento es radioterapia y entonces esta radioterapia cuando supera los 4.500 6.000 centigreis acá dice pero es 4.5 cuando supera los 4.500 o 6.500 6.000 centigreis entonces aumenta el riesgo de generar estas inflamaciones en la mucosa del colon que posteriormente van a provocar diarreas y sangrar la apoptitis puede ser aguda ocurre en las 6 semanas después de la radiación lo que genera dolor abdominal y pérmico diarreas y penerio en esta etapa aguda no ocurre sangrar pero en la etapa crónica que ocurre generalmente un mes un año después no había 12 meses pero generalmente un año después de la radiación entonces nuevamente ocurre dolor abdominal diarreas y aquí sí sangrado rectal el tratamiento es llegar a esa zona y usar terapia terapia nuevamente argon plasma es la terapia de lesión en estos casos hay un tipo de búlcera rectal asociada al sangrado es un sangrado rectal no doloroso pacientes años o madres de 70 años pueden encontrarse búlceras únicas o múltiples entre los 3 y 10 centímetros sobre la radiación dentada la patología es la crónica poliquenia y es algo parecido a las úlceras por estrés los tumores de colon y recto también sangran pueden ser pólipos pequeños hasta cánceres avanzados que sangren el sangrado puede ser leve o puede ser tránsito en el caso de los pólipos estos pueden ser extraídos por vía estetoscópica pero si se trata de cáncer puede ser similar que va por la vía quirúrgica tiene una persona de 70 años y dice que es estreñido y que cuando defeca últimamente ve sangre en sangre rojo viva en el papel higiénico ¿cuál es su diagnóstico? cáncer hemorroide lo más probable es que sea hemorroide pero por la edad hay que descartar cáncer y entonces cuando están en la consulta lo primero que tienen que hacer es el tacto rectal pueden captar ahí y pueden descartar cáncer con el tacto rectal y lo otro es de todas maneras indicar por lo menos una protocopía y mejor si le indican una colonoscopía o una sismobioscopía en todo caso ¿cuál es la diferencia entre una colonoscopía y una sismobioscopía? aunque suene evidente pero ¿cuál es la diferencia? ¿con el equipo? uno puede ser el equipo aunque una sismobioscopía se puede hacer con un colonoscopio existe un aparato que se llama sismobioscopio que es un aparato más corto que el colonoscopio que es también flexible que se inserta por el ano y la función es llegar hasta lograr todo el sismoide pero otro asunto es la preparación para ver todo el colon necesitamos los 4 litros pero para ver sismoides se puede ver con un enema la preparación puede ser dos enemas de 250 mililitros o uno yo he llegado a hacer casi una colonoscopía completa con un enema bueno son personas especiales no todos se limpian así de así de completo con un enema pero el enema sí me va a permitir limpiar por lo menos el recto y si son 250 mililitros un enema de 250 mililitros puedo limpiar también en sismobios entonces sin necesidad de hacer toda una preparación tan severa en un paciente anciano que sangra por el reto de esta manera yo puedo indicar una sismobioscopía en lugar de una colonoscopía completa adelantándome un poco a la clase de cáncer cuando un gobierno hace una una política de detección de cáncer ¿qué creen ustedes que es la la más importante? ¿detectar todos los cánceres que se pueden detectar o detectar la mayor cantidad de cánceres que se puede detectar al menor costo posible? la segunda opción ¿uno o dos? dos dos entonces hay países que dicen mira hacer colonoscopías completas me va a salir muy caro yo puedo hacer una puedo pedir a un personal que no esté tan entrenado porque parece que en otros sitios las colonoscopías son muy caras y los médicos cobran mucho también por hacer una colonoscopía y hay médicos que están menos entrenados inclusive no gastroenterólogos que pueden hacer una sinmodoscopía y eso le resulta más barato a ese gobierno entonces no encontraré todos los cánceres pero encontraré una gran cantidad de ellos entonces solamente hago sinmodoscopías es una política de salud ¿estoy encontrando cáncer? sí ¿estoy bajando la tasa del cáncer de colon? sí pero bueno es una opción acá ni siquiera tenemos política en el Perú no existe programa de detección de cáncer de colon en Estados Unidos en Inglaterra en otros países sí existen acá como tal no van a encontrar entonces este ese sagrado que aparentemente puede ser un sagrado del recto que aparentemente puede ser un sagrado por hemorroides puede ser un cáncer del recto entonces no se olviden lo más barato y más fácil de hacer el tanto rectal persona mayor de 50 años con sagrado rectal métanle el dedo que lo más vale de ser aunque no tenga este no ustedes no saben el impacto que tiene encontrar tempranamente un cáncer ese paciente va a estar agradecido por ti toda su vida si ese cáncer fue curado a tiempo le agradece más al que lo detectó que al que lo curó al que le hizo la cirugía le sacó el cáncer hizo una operación de 6 horas qué sé yo pero miren agradecidísimos con esa detección oportuna el hibertículo de Meckler en realidad es un vestigio del producto ónfalo mesentérico no siempre se complica pueden estar ahí y no no generan ningún tipo de complicación producto ónfalo mesentérico o producto vitelino entonces normalmente hay una conexión entre el intestino del embrión feto con el sacoviterino ese es ese conducto y ese conducto tiene que regresionar y desaparecer pero en algunas personas no desaparece entonces este va a estar ubicado en el hílio no en el colon ni en el estómago en el hílio entre los 40 y 90 centímetros de la válvula de hidrosecada está presente en 1 o 4% de la población o sea es realmente relativamente frecuente lo que pasa es que no siempre se complica el tamaño promedio es de 3 centímetros pero puede variar entre 1 y 10 centímetros el problema es que muchos de ellos pueden tener ulceras gástricas o sea este invertículo tiene mucosa ectópica este milílio pero tiene mucosa gástrica y esta mucosa gástrica se puede ulcerar y que pasa cuando se ulcera puede sangrar entonces esto ocurre en niños y es una causa de hemorragia digestiva baja residivante en niños ¿cómo se puede detectar? viendo el divertículo como una hemorragia amaritada pero eso digamos no es una forma muy eficaz la mejor forma para detectar estos divertículos es con una llamografía con el inicio la veterinaria de la tecnafona o también con una teografía que además permite algún tipo de terapia el tratamiento es la la sesión quirúrgica ¿qué es hemorragia digestiva oculta? les hablé que hay pacientes que sogan a muy poco en que no hacen melenas no hacen hematoquesia simplemente hacen anemias entonces hacen una anemia ferropénica y se encuentra un tibiano positivo se produce porque el sangrado es menor a 100 mililitros 50 mililitros por día dependiendo del libro algunos van a decir 150 otros 150 la vez pasada hice una pregunta en base a esta me dijeron no 50 ya pregunta válida cosas más frecuentes uno no puede uno puede después de o sea en estos casos puede ser que se hacen esofagitis erosiva o sea se hacen endoscopías altas y bajan esofagitis erosiva las tibis erosivas úlceras cáncer o sea deben ser lesiones que no salen muy severamente por ejemplo una varice de esófago podría dar sangrado hemorragia digestiva oculta ¿qué piensan? de eso el punto es que tiene que sangrar menos de 100 mililitros por día la varice puede sangrar así de poquito no se rompe y sangra porque la presión es intensa ¿has visto cómo sale el chorro de sangre? entonces cuando se rompe la varice va a ser necesariamente va a ser melena y en algún momento va a ser hematemesis no puede ser causa de hemorragia digestiva oculta entonces los que sí van a ser hemorragia digestiva oculta son aquellas lesiones que sangran un poquito entonces claramente eso las tibis erosivas las tibis erosivas ulceras de estómago cáncer de estómago distancia vascular o cáncer colorectal entonces estos pacientes habrá que hacerle endoscopías altas y si no encontramos en la endoscopía alta tendríamos que hacer con nosotros y obviamente la elección puede ser hacer una primera y después la otra puede ser las dos juntas o puede ser de acuerdo al caso a la evidencia de la clínica optar preferentemente por una de ellas me explico si tienes un paciente con anemia ferropélica que tiene este T-menopositivo pérdida de peso intolerancia a los alimentos llenura rápida ¿qué más? hipo-almobinemia ¿qué le hacen? ¿en la endoscopía alta o la endoscopía? lignura precoz ¿qué es lignura precoz? que se llena rápidamente y ya no puede comer que ya no puede comer porque come y ya lo vomita o pueden ser los vómitos por parciales inmediatos también entonces está tapado el estómago vomita pero vomita comida de repente ese cáncer no está oscelado sangra pero no tanto no se vence como melena pero puede haber un cáncer o de repente un paciente con anemia y esa me pasó hace poco un paciente con anemia y disfagia pérdida de peso y disfagia ¿qué es la disfagia? dolor a... eso es odinofagia ¿qué es disfagia? dificultad no es dolor dificultad para pasar alimentos pasan y sienten que se atoran que la comida se queda acá ya no puede comer eso es disfagia odinofagia es yo paso el alimento y me duele entonces este paciente tenía anemia pérdida de peso y disfagia tenía indicada la endoscopía porque el síntoma es alto no le voy a hacer una colonoscopía endoscopía ¿y qué encontramos? no tenía melena no tenía hematoquiesia ¿qué encontramos? un tumor del cárdias que comprometía el esófago entonces como el esófago la salida del esófago está obstruida en el cárdias no permitía pasar la comida el paciente se atoraba no podía comer la comida se quedaba atorada en el esófago eso es disfagia ¿y qué es una hemorragia de origen oscuro? imagínense que ese paciente en el cual sospechamos de hemorragia o en modo que hay una hemorragia evidente pero que habíamos hecho una endoscopía alta y una baja resulta que no hay no hay una una causa de cosas sangró entonces un sagrado evidente o un sagrado oculto en la cual no se encuentra el origen del sagrado tanto por hemorragia alta o baja hemorragia alta y baja negativa el primer paso es repetir los exámenes hemorragia tanto alto y bajo porque pueden haber errores diagnósticos pueden ver que este por ejemplo el de la foa ¿qué es el de la foa? es un vaso anómalo de su posición un vaso superficial un vaso que debería ser profundo que está en una posición muy superficial pero a veces como es pequeño puede no encontrarse en una persona que hace una endoscopía y lo hace muy rápido entonces puede que de repente no lo detecta ¿dónde es el sitio más frecuente donde se encuentran los ventilafores? 6 centímetros proximales al carnes pero puede estar en el recto puede estar en el intestino pero su dilación más frecuente es 6 centímetros proximales al carnes en el estómago 6 centímetros proximales al carnes bueno entonces de todas maneras combina hacer una nueva endoscopía y una endoscopía y si aún así no se encuentran entonces entra en el en el terreno de hemorragia de origen oscuro y lo más frecuente que esto este sea causado por una hemorragia original en el intestino delgado entonces ¿qué terapia? ¿qué medios diagnósticos tenemos para evaluar el intestino delgado? tenemos enteroscopios hay enteroscopios diseñados para el intestino delgado hay uno que es el de doble balón un balón le cortaban la chompa esa chompa que queda este el brazo le mete el camino y la chompa estirada entonces lo que uno tiene que ir a siempre es remangar la chompa entonces algo así funciona este endoscopio del doble balón un balón remanga y el otro fija porque uno puede estar estirando y acortando pero tiene que haber una fijación entonces un balón sirve para fijar el otro se estira y luego remanga lo remangado se va a fijar con el con el balón que está para ese ese filo generalmente es el el balón distal es el que avanza y el que fija es el balón por cima hay también anteriografías ¿no? la anteriografía también se usa para evaluar relaciones del destino delgado hay colonoscopías heteroscopías con colonoscopios o sea se puede usar un colonoscopio pediátrico en un adulto obviamente bien esterilizado y ese endoscopio que es colonoscopio que es de niños se puede empezar por la boca y avanzar más allá de lo que se va a hacer con un endoscopio normal o si inclusive se pueden hacer endoscopías con heteroscopios ¿no? que se realizan bajo este en una un acto quirúrgico ¿no? el cirujano entra con un endoscopista hace una ostomía en una entrastomía es decir hace un una abertura del intestino y por esa abertura entra con el endoscopio el endoscopista y el cirujano va ayudando a avanzar en el endoscopio es una medida desesperada para poder encontrar una lesión pero la otra la otra forma de estudiar el intestino delgado la más en boga en este momento es la cápsula entonces la cápsula es esto es una cápsula propiamente que tiene una un sistema de de iluminación tiene que tener porque dentro tú pones una cámara dentro del intestino no vas a ver nada tú estás puro necesitas un poquito una luz y obviamente necesitas cámaras entonces este el problema con la cámara es que la cámara va para donde el peristaltismo la lleve no hay capacidad de mover la cámara y como vimos en el en la colonoscopía cuando estamos en el ciego hay puntos ciegos o en el ano hay puntos ciegos en general en la colonoscopía hay puntos ciegos entonces tenemos que hacer maniobras para ir dirigiendo la punta del endoscopio hacia esos puntos que no vemos con la visión frontal entonces como la cámara no tiene la cápsula no tiene esa movilidad no tiene esa capacidad de dirigirla donde uno quiere entonces ahí pierde algo de algo de sensibilidad la ventaja es que es una capsulita tú te la tomas y no te va a doler lo que te duele una colonoscopía o no te va a fastidiar lo que te duele ¿alguien se ha hecho una endoscopía? ¿alguna vez? nadie ¿alguien ha visto? ¿tú te has hecho una endoscopía? sí, pero ha sido se daba no, no ha sido por no por eso por la boca pero te has hecho una endoscopía esa es purgería ¿estabas sedado o despierto? estaba despierto ¿cómo fue tu experiencia? fue un poco raro se me sentía como a través de la vida no, la experiencia es desagradable no la experiencia es desagradable cualquiera de ustedes imagínense ¿alguna vez alguien se ha provocado un vómito? ¿estado enfermo y se ha provocado un vómito? se ha metido el dedo para vomitar lo que tiene adentro ¿alguien ha hecho eso alguna vez? es agradable o desagradable eso meterse el dedo es horrible bueno yo no lo he hecho porque no me gusta vomitar pero bueno ya se importa pero la otra es el mero vómito la mera situación de la cara es desagradable y que entre un tubo como un dedo que entra detrás de la lengua es completamente desagradable por eso que para que se pueda hacer la endoscopía hay que hacer la bajoselación entonces obviamente que te trajes una capsulita es mucho más confortable el problema nuevamente es lo que les digo poder dirigir la cámara hacia donde queremos ver eso ¿dónde es problema? en el estómago que tiene varios puntos ciegos y parcialmente en el colon ¿dónde es más útil la cápsula en el intestino? allí la cápsula regla entonces es mejor que las endoscopías por lo que es confortable y tiene un alto valor diagnóstico rendimiento diagnóstico entonces acá por ejemplo acá lo que se está viendo es una úlcera acá hay una erosión otra erosión un tejido normal esto podría ser por ejemplo una enfermedad de Crohn o podría ser una úlcera por AIDS que no se va a detectar normalmente por una docopía porque no llega a esos puntos un angiodisplasia con sangrado detectado por una cámara una cápsula o una úlcera por enfermedad de Crohn entonces ¿cuál es el futuro de la cápsula? la robotización y probablemente la otra ventaja de la cápsula es que no tiene posibilidad de biopsia tú con el endoscopio metes la pinza sacan la biopsia más al patólico la definición tampoco no es tan buena si ven ustedes acá recuerdan una imagen endoscópica de las que hemos visto la resolución de la cápsula no es tan buena ¿no? pero todo avanza la tecnología avanza y este y entonces supongo que ya lo han conversado no puede ser el futuro de medicina ¿lo han conversado? ¿lo han visto? ¿qué les espera a ustedes? a mí ya no porque ya estoy saliendo ¿pero qué les espera a ustedes? ¿en dónde están entrando? cirugía inteligencia artificial ya lo miren ustedes con sus celulares y robótica la inteligencia artificial va a ser más eficiente que un endoscopista para detectar lesiones va a ser más eficiente para detectar cáncer temprano el robot va a ser más eficiente para retirar un fólico con menos es como los autos los autos automáticos ¿no? ¿han visto esos autos? ¿no? en taxis en Estados Unidos ¿no? que se conducen solos por ahora pueden tener algún accidente y de repente tienen que pagar porque bueno hubo una persona lesionada que se quiera pero con el tiempo eso va a ir mejorando eso que era impensado hace algún tiempo existe ahora y va a seguir progresando entonces ¿cuál es el punto? ¿ustedes creen que la inteligencia artificial debe ser predominante sobre la inteligencia humana? ¿creen que sí o no? ¿no? ¿cómo quedamos como médicos? ¿cuáles son las limitantes? el contacto con el paciente eso la calidad humana no la va a tener nunca una montaña segundo ¿qué más? ¿por dónde tienen que ir ustedes? o sea ustedes tienen que ser personas tienen que ir pensando cómo va a ser el mundo de aquí a 20 años yo lo estoy pensando entonces la calidad humana es una entonces una computadora no va a reemplazar a lo que puede hacer un médico es imposible no puede tener sentimientos es imposible lo otro es la capacidad de orientar la investigación la curiosidad para la investigación eso no lo va a reemplazar una computadora al menos yo no lo creo entonces estas dudas de ¿qué es mejor? ¿este tratamiento? ¿es el otro? ¿cómo puedo hacer mejor esto? la inventiva la innovación eso no lo va a tener una computadora la computadora siempre va a seguir órdenes humanas y en esa innovación ¿quiénes están? los programadores o los que tienen la idea de hacer algo de repente no necesitas ser programador pero puedes tener una idea para que un ingeniero un informático haga lo que tú quieres hacer ¿ya? entonces eso la innovación y bueno la parte mecánica de repente eso sí no le vamos a poder ganar bueno preguntas o demorragia digestiva ¿hay ninguna? bueno chicos muchas gracias muchas gracias muchas gracias